Chihuahua, este es el resumen de noticias del lunes 10 de abril 2023. En lo que va del 2023, el gobierno municipal ha clausurado entre los centros nocturnos ocho sitios donde se realizan fiestas RAFE con menores de edad consumiendo alcohol e incluso drogas, por lo que realizarán la posibilidad de arrestar a los adolescentes descubiertos en esta práctica, llevarlos a los separos de la policía municipal, llamar a los padres, así como, y dependiendo del caso, orientarlos en el área psicológica del Instituto Municipal para el Acceso a la Salud, aunque toda la estrategia se tiene que revisar con los protocolos de atención para las niñas, niños y adolescentes. El fiscal general, César Jauregui Moreno, informó que la especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género ha estado investigando dos casos de violación por policías municipales en Cuauhtémoc, pues recientemente trascendió el caso donde un agente de esta misma corporación sería la víctima, mientras que el mes pasado también se denunció la agresión sexual contra una menor de edad. La madrugada del viernes se habría arrojado de un puente entre las avenidas Homero y Periférico de la Juventud, Antonio Enrique Tarín García, exfuncionario de la administración de César Duarte, y que estaba bajo proceso penal. Hoy, el fiscal general, Lee Jauregui, enfatizó la versión del suicidio y, aunque circuló un video de las cámaras de seguridad pública donde solo se veía el cuerpo ya en el suelo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal señaló que se tienen más imágenes que proporcionarán a la fiscalía cuando se la solicite, lo que confirmaría esta versión. Esta mañana, después de que se difundiera el rumor de la supuesta apertura para la circulación de migrantes para cruzar a Estados Unidos, la seguridad de los puentes internacionales en Ciudad Juárez fue reforzada debido a la gran afluencia de centro y sudamericanos que se congregaron cerca de la frontera. Y hoy lunes, en la rueda de prensa de los diputados locales del PAN, descalificaron las opiniones de Morena sobre la transparencia en la Torre Sentinela, pues consideraron que no tienen calidad moral para hablar, ya que, acusaron, el gobierno federal ha designado sin licitación el 80% de los contratos para los megaproyectos. Además, el titular de la bancada, Alfredo Chávez, dijo que su partido analiza jurídicamente la posibilidad de que interpongan recursos ante la autoridad electoral por los actos de campaña de las corcholatas de Morena, pues aquí en la ciudad de Chihuahua, por lo menos han aparecido anuncios espectaculares y lona en la erupción a los funcionarios federales, incluso de la jefa de gobierno de allá, de la Ciudad de México.